Bueno, sigamos. Vamos a abrir el mapa. Aquí. Vamos a abrir el mapa. Bueno, estoy un poco enfriada por la falta de dormir. Estoy seguro de que mi manera está siendo guardada. Vamos a restar en el final. Deberíamos secar nuestras vestidas frescas también, o tendremos un caldo. Buena idea. 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 Bueno, al menos nos llevamos a la malevolencia. Incidentemente, supongo. Pero incluso así, estoy feliz. Se siente que ahora no hay nada que nos dejamos de hecho. Dices eso como si es tu fin. De una manera es. Me he decidido que voy a Marland. Es una ciudad de la plaguera. No puedes realmente decir que los obedece. A cualquier motivo de los motivos que el Chancellor puede llevar, el orden es oficial. Y además... No cambia el hecho de que Marland está sufriendo. Quiero hacer todo lo que puedo. Para los pueblos de Highland. Alicia. El Council puede rir, pero así sea. Bien. Voy con vosotros. No puedes entrar involucrada. Ya te he causado tantos problemas. Pero ¿cómo planeas llegar a Marland? La pared se ha cerrado. Bueno... No sé. La pared son mejor que una. Y tenemos excelentes pared. Además, también necesitamos esa pared, por lo menos. Gracias. Gracias. Sigo pensando que los escenarios tan amplios y poco decorados, me hacen perder muchos puntos. A ver, el paisaje está bonito y tal, pero... No sé. Noto como que le falta. No. No sona muy suculenta, ¿eh? ¡Suscríbete! Muy bien, se la doy, igual mejor. Vamos a comprar acá. Bueno. Demasiada agua. ¿Tú? ¿Tú? Lo sé. ¿Tú? Gracias. Bueno, eso es probablemente desagradable. Pero no podemos culpar a ellos. Creo que nadie se preocuparía de una epidemia. Es un poco crazy, ciertamente. Hey, que quería hablar con más gente. Sí, soy Soray. Soy Nath, representante de Marland, la ciudad en el otro lado del río. Señor Soray, escucho que pudiste detener la rampa del espíritu de agua. No puedo posiblemente te agradecer. Oh, Dios mío, eso fue nada. Hey, señor Nath, ¿hay algo que querías discutir conmigo? Ah, bueno, tú ves... Gracias a tus esfuerzos heróicos en poner un stop en el espíritu de agua, las corrientes han calmeado considerablemente, y deberíamos ser capaz de reparar la pared. Pero estoy preocupada que todavía está tomando mucho tiempo. Tengo que hacer mi camino y enviarme esta medicina a todos los costos. Ah, entiendo. Entonces, Soray. Aparece a las leyes de sus obras. No, ¿qué? No, es lo que me siento. Es malo para pedir consejos sobre ti, porque... ¿Pero por qué? Ay Dios No, 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 no. Hombre, creo que es justificable. Hombre. 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 ¿Qué tal si pudiéramos construir la fundación para la pared fuera de la roca? Preguntar el Serif de la Tierra para ayudarte a un árbol o algo. Eso es definitivamente algo que solo el Shepard puede hacer. Y los reparos que seguían después podrían estar dejados para la gente. ¿Qué tal eso? Muy bien, eso me parece bien. En el océano hay una montaña conocida como la Cresta de Espíritu. Si no me equivoco, un Serif de la Tierra está ahí. ¿No era donde estaba el Drago? ¿Hola? ¿Tienes un momento? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, también quiero ayudar a la reconstrucción. Por lo que Marlin se preguntó, pero... ¿No va bien como te esperabas? Yo no soy la misma manera para descargarse tan fácilmente. Solo necesito más tiempo para explicar cómo puedo ser de servicio. De todas modos, ¿qué querías hablar? Sí, me parece que deberíamos hablar con un Serif de la Tierra que vive en la Cresta de Espíritu sobre ayudar con la reconstrucción. Ellos podrían cambiar la pared para formar la fundación de la caza. ¿Puedes hacer algo así? Es definitivamente una posibilidad. ¿Qué tal? Sí, me parece que debería haber habido a nadie. No, no. Tiene todo estar bien. Puedes hacer lo que hayas necesario. Vamos a contar a ti, Alicia. De acuerdo, dejadme todo para mí. Entonces nos vamos a la cruz de Espíritu Santo, nos vemos en un poco. Me pregunto, ¿pero te dijiste que vas a la cruz de Espíritu Santo? ¿Hay un problema? La cruz de Espíritu Santo es mejor evitada, si valesas tu vida. Hay una razón por la que esa montaña es tan frecuentemente mencionada en las legendas de los dragones. Es un lugar en el que no hombre debería hacerse. Las legendas de los dragones? No me recuerdo nada de eso en el registro de Espíritu Santo. Dime, ¿sabes la legendas de los ocho serpentes? Esa es la legendas que encontró en todas las culturas de los ocho dragones que destruyeron los serapíes y fueron abandonados para el mundo. Hmm. Nuestras historias dicen que uno de esos dragones todavía resta en la cruz de Espíritu Santo. Pero el registro de Espíritu Santo no menciona nada de eso. ¿Por qué no? Vale, suena divertido. Eh, ahora esto decíamos. Solo. Solo esto. Solo esto. Solo esto. No, cambió música, ya hacía falta Tengo la stat Ah no, vale No da ni caso ¿Es que es un monófio? 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 Esto de atacar sin que nos ataquen es un poco raro ¿Es que es un monófio? ¿Es que es un monófio? ¿Es un monófio? ¿Es un monófio? ¿Eres un monófio? ¿Tiene un monófio? ¿Qué? ¿Por qué? Oh, eso es rico. Siempre puedo recordar que el Shepard y su posse sea un montón de dos brazos, ¿no? ¿Tienes que sabías que era el Shepard? Pero, ¿de qué vas tú? Si un dragón fuera de tu dirección general, estarías fuera. No estamos aquí para combatir dragóns. Tu preocupación es notada. ¿No? Bueno, eso no es divertido. No hay nada que agregar a la vida como un enemigo adecuado. Yo creo que estás aquí para combatir el dragón, entonces... Eso había sido el plan, sí, pero los planos, cambian. ¿Qué molest? ¿Estás serio? Ha, ha, se ve muy bien, ¿no? Zavid, ¿qué quieres? ¿Verdad? 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 ¿Los ¿Cómo se paraba eso? No me acuerdo cómo se hacen las cosas. Si me estaba pegando una paliza. No me acordaba cómo curar. No me acuerdo. Tú eres el que nos atacó. Dije que me lo siento ya. Sheesh. No soy tu enemigo. Vamos a llamarlo truco. ¿De acuerdo? Cierto. No hay razón para nosotros luchar. ¿Ves? Alguien aquí tiene su cabeza en la dirección. Y además. Nosotros somos parte del mismo equipo en el final. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Estamos? Claro. No planeo de convertirse en el sublord. Svide. Bien. 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 Te dejaré solo, tu Shepard. Es Saray. Claro, claro. Saray, el Shepard. Bueno, tengo cosas mejores que hacer. No olvides correr si ves un dragón. ¿Es verdad que un dragón vive aquí? Tienes ojos, ¿no, Saray? ¿Por qué intentes usarlo? Me gustan los pantalones. Me gustan los pantalones. ¿Qué es el problema de ese chico? Su poder. No se siente como purificación de todo. Algo más como se alimenta una malevolencia. No puedo respetar a alguien así. Un serif que solo mataría a un Helion. Sí. Es doloroso. Bastante. Me gustan los pantalones, ¿no? Hemos nuestro propio agendario. ¿Tienes que cumplir? Puedo descansar. Puedootr. Tres. ¿Qué pasa? Igual debería ir empezando a pensar en gastar estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un momento. Quiero que los cura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero tú? Oh. Puede falta poder de viento, supongo. ¿Y qué nivel tengo yo? De prensa reducida, debilada. Dos artes. ¡Fluen surge! ¡Los Smite! ¡Vamos! 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 ¡Está terminado! ¡Suscríbete! ¡Perdicto! 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 ¿Cómo está esto? ¡Perdicto! 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 ¿Estás bien? ¿Estás comiendo? ¡Márritas? ¡Perdicto! 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 ¡Vamos a surgir! ¡Dónde nos podamos! ¡Perdicto! ¡Perdicto! ¡Ok! ¡Si! ¡Grita! ¡Perdicto! ¡Me mi me ... ¡pero seguro! ¡Si estés bastante fuerte! ¡Perdicto! ¡ glaubmos... No sabes lo que es, pero te rodillas. No puedo decir que no estoy interesado, pero hay personas que sufren ahora mismo, porque están perdiendo una brecha. Voy a lidiar con eso. Hay muchas veces para explorar. Estoy muy contenta. Creo que podría haber estado equivocando por ti todo el tiempo. Por favor, me desculpe. No necesito desculpe. Soraya es usualmente tan pregable. Muy verdad. Me pregunto que hablaremos luego, Mikleo. No necesito desculpe. No necesito desculpe. No necesito desculpe. No necesito desculpe. Oh, ¿está seguro? ¿Vale? ¿Vale? Lila, has estado actuando un poco divertido. ¿Todo bien? Oh, desculpe. Estoy bastante preocupada sobre la forma que las cosas cruzan en una bola caliente. ¿La forma que las cosas cruzan? Sí. Es el Serapim Armadillo que me enseñó la hermosa splendida. Estoy decepcionada en el Halion que encontramos. Un momento muy amable. ¿El Serapim Armadillo? No estoy de acuerdo con esto. El Serapim Armadillo. El Serapim Armadillo. Armadillo y Armadillo. ¿Sabes? Los campeones de 3x3. No, no lo sé. No estoy de acuerdo con esto. Fue ellos que me dijeron de la gran parte del mundo. Armadillo. Que le dio años atrás en una jornada para maestrar la curla. ¿Qué no me daría para ver esa curla ultimática? Es mi sueño. ¿Está bien? ¿Está bien? Hay algo que me dice que deberíamos dejar que esta curla. Sí. Armadillo, ¿dónde has ido? Si. Espera a la ventaja. Gracias por ver el trailer. Sí. Maradillo, solos. Compárténtesis. Bueno, también se ve por ahí, ya se ha dado de ahí, no te hago. Ops. Hostios, que había una más ahí. Vergüenza. Vergüenza. Hmm, rocas. No voy a poder pasar. 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 No pude pasar. No hay plum, voy a perder. No hay plum. ¿Vamos? ¡Vamos a matar el malvado! ¡Lo tengo! ¡Vamos a matar el malvado! ¡No, todavía! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡No tenemos que decirle a los malvados! ¡No podemos sentir la lengua antiguas! ¡Nos estamos cerca de uno! El modo del malvado. ... ... ¿Cómo has tomado la llama para poner? ... ¿Aquí? ... ... che eras a ver pero cambia, vale no cambies, está enzurrando a la tipa no, no cambies, está enzurrando a la venta no cambies, no cambies, no cambies, está en la venta Oh, están duros. A ver, no Billard se hace ya. Esos eran más duros de lo habitual Ciertamente Desde aquí debería verse la ciudad, ¿verdad? Y ahora, ¿drago? O malvuelo Pero... Es como con los gramps El señor de esta tierra debe proteger nuestra intrusion Un luchador legendario de destrucción Un dragón Bueno, esto es malo Recuerda no nos hará un poco de bueno Esto es todo mi culpa Estaba perdiendo mis recuerdos Y solo asumí que cualquier palabra de dragón Estaba sin base Entonces... ¿Quieres decir que este dragón es una adición reciente a la montaña? No, no puede ser ¿Estás...? ¿Edna? ¡Oh, Edna! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos! ¡Eres un dragón! ¡Nos! ¡No, despejamos de nuevo! ¿Hay dos Ednas? ¿Tu conclusión es peculiar ¡Bruno, debes despedir! ¡Bruno? ¡Bruno! ¿Y cómo se supone que huyo de aquí? Estamos tontos. Eso me ha doblado. Pues nada. Vale, guay. ¿Cómo huyo? ¿Dónde está el menú? ¿Dónde está el menú? No podemos ganar esto. Puedes elegir de la batalla. Vamos a salir de vivo. ¿Hay una escuela en la que vas a salir de ese maldito? ¿No quieres la fama de ser un dragón? ¿Es eso? ¡Ega! Pensé que realmente se convirtió en un dragón. ¡Gracias! Bueno, no te has cambiado. La gente te respecta más si trabajas en tu personalidad. En realidad, vinimos aquí buscando a ti. ¿Y así marchaste en el territorio de un dragón? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad! 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 ¡Verdad! 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 Edna, ¿no? Es demasiado peligroso de estar aquí. Eso es. ¿Qué planas de hacer? Bueno, yo... Um... Pensaba que tenía que haber algún modo para curar su condición, pero no he encontrado nada. Bueno, ahí vamos. Espero que pueda quellar. ¿Sería? ¿Verdad? Una vez que el serif se ha convertido un dragón, incluso las flores de purificación no pueden salvarlos. ¿Estás diciendo que no hay manera de salvar su hermano? La única opción que sé de es que lo matemos es que lo matemos. Si incluso podemos, por lo tanto. Además, muerte es un tipo de salvación. Para algunos. No quiero admitirlo, pero... No lo sé. No importa. Es peligroso estar aquí. No te puse, por lo tanto, me ayudaré a la ayuda. Pero debes salir a la derecha. Me acuerdo. No, esto no es nada de tu negocio. Mira, Edna. Leave me alone. Bueno, igual, como sus asaltexas. Creo que su colaboración no va a ser tan fácil. Vamos encontrar algún otro modo. La cosa más importante es que no podemos dejarla aquí como esto. Cierto. Bueno, entonces supongo que debemos ir a seguir con ella. Solo vi un monolith escrito en la lengua de la lengua. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a probarlo. No. A ver. Uno, dos... No. Es una canadada. ¿Pero por qué me apuntas ahí? No entendí eso de darle a la X. ¿La quieres para defenderse? ¿Qué es para cortar el combo? Eh, da igual. No me digas. ¿Y fuera de combate se recargan o algo? Sí, se está curando eso hoy. Pues déjalo. Lo que sí vamos a hacer es... No, vamos a cambiar la formación. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Has burido? Sí. Es lo menos que me hubiera hecho. ¿Huh? Edna. ¡Claro! No me importa cuánto peligroso es. No voy a ningún lugar. No voy a ir juntos y encontrar algún modo para salvar Aizen. ¿No te dijiste? No hay un camino. No estoy seguro de eso. Los serafinos, los hermosos, los dragones, realmente existen. Hay todavía tantas legendas, que aún no se han descubierto en este mundo. No hay un camino para purificar el dragón en algún lugar. Solo esperando a la persona correcta encontrarla. Ahí va de nuevo. No ahora. ¿Estás preguntando a mí de creer eso? Sí. ¿Puedes darnos una oportunidad? No hay un camino para otros. No hay un camino para el dragón en algún lugar. No hay un camino para la persona. No hay un camino para la persona. No hay un camino para el dragón. ¡Suscríbete al canal! 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 pero está más nivel, la estaremos más tarde mejor. Bueno, grabamos y lo dejamos por ahí. Hey, you, Waterboy, you got a name? Mikleo, not Waterboy. Mikleo, not Waterboy? That's a new one. Call me what you like, see if I care. Okay, Mebo. It's Mikleo, all right? Mikleo! If you say so. Well, I see who runs this household. Yep. Whoa, what? Since when was this a household? Yeah, can you guys not practice your comedy routines inside my head? Okay. Why don't you let me teleport? Alguna cinemática ya no sé. Well, that's what we'll do for the next video. Alright. Hasta luego.